Cumbia Y como siempre la buena esto es La Tazoca Le damos el toque Como siempre humildad y frente en alto Esto es mano de tijeras Y dice así Le dije al cielo Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tu con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste el contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Te había hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime Si me echas de rego Solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo Porque yo Cuando sea otro Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo puedo rehacer Es que yo puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún Sientes lo mismo Y si no Quiero decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón Y a ver Dime que no A ver No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de rego tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis efectos Y ahora que estás sola dime Si me echas de rego tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti ¡Combia! Y como siempre Te da buena esto es Bueno si te dijera La tazota Te da buen toquenero 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 Gracias por ver el video